Más del 50% aumenta la matanza de res y cerdo debido a las festividades patrias, es por ello que el rastro municipal se prepara para las fiestas patrias, así lo comentó Jorge Alberto Ramírez Gamboa, encargado de la dependencia. Sí, ahorita por las fiestas patrias, lo que es el sacrificio de los diferentes tipos de ganado, en este caso el bovino y el porcino, se aumentan de manera natural, porque hay mayor demanda de los consumidores, a su vez de nuestros introductores, podemos hablar aproximadamente a lo mejor de un 25-30% de aumento en la demanda de sacrificio aquí en el rastro municipal. Ramírez Gamboa mencionó que normalmente sacrifican 600 cabezas de ganado al mes y en estas fechas patrias sacrifican hasta 750 cabezas. Bueno, en el caso de lo que es la res o el ganado bovino, hay un promedio aproximado de 600 cabezas más o menos mensual, digo varía porque las diferentes épocas del año pues algunas veces es un poquito más elevado que otras. Ahorita en este mes pues sí se esperan alrededor de 750 o a lo mejor hasta 800 cabezas y del ganado porcino más o menos hay un promedio como de 3.000, entonces también a lo mejor unas 3.400 más o menos de ganado porcino. Tenemos introductores que traen ganado de Morelos, de Coautla, de algunos municipios del estado de Morelos, de aquí de Cholula, que son los municipios de Guaquechula, de San Diego La Mesa, son los municipios que están alrededor de la cabecera municipal de Atlixco, de ahí nos llegan a traer diferentes tipos de ganado. Finalmente compartió que el rastro municipal se encuentra al 100% debido a la reciente remodelación que le hicieron al rastro y a las herramientas que están utilizando. Creo que se encuentra bien, o sea estamos, ahora sí que por la cuestión de la remodelación que hubo pues mejoró mucho la cuestión operativa, las maquinarias pues se encuentran con su constante mantenimiento, también el personal operativo pues ahorita nos encontramos con una cuadrilla tanto de matanza como de intendencia que ahorita es suficiente, entonces yo creo que ahorita estamos con un buen desempeño y cumpliendo pues con las normativas que nos rigen en las cuestiones de centros de sacrificio como el rastro municipal. Bueno, invitar a lo mejor a los, pues a todos nuestros tablajeros, carniceros a que pues lleven su matanza al rastro municipal los que andan por ahí afuera, pues porque ahí se garantice que hay un servicio de calidad, hay una inspección médica y se garantiza precisamente que el producto que salga de ahí pues va a ser apto para el consumo de la población, entonces pues bueno, sabemos que a veces hay algunas personas, algunos negocios que traen carne de otro lado o este, bueno no sabemos realmente la procedencia a 100%, entonces pues los invitamos a que confíen en el servicio que nosotros estamos ahorita realizando y pues es por la cuestión de la salud de nuestra población de aquí, de nuestro municipio de Atlixco. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.